¡Suscríbete al canal! Esta pequeñísima cabeza en proporción con el cuerpo, pues ya sabéis que todo parece indicar que esa cara de algún faraón que se esculpió allí fue posterior porque algo se había reducido en esa cabeza. Y además las conclusiones a las que se llega es que el deterioro que ha sufrido esta efigie es precisamente debido a una lluvia potentísima torrencial que fue precisamente perfilando, redondeando todas las capas de las rocas. Y que finalmente ha quedado tan deteriorada que hay partes que no se sabe muy bien que parece que eran. Pero bien, me gustaría que os fijaseis en la composición de esta imagen. Ya sabéis que Sirius es una estrella muy importante, de la cual nosotros hemos visto algo y vamos a ver más aún. Pero no sé si os dais cuenta que cuando aquí en la parte superior de la imagen aparece este can en negro, ya lo veis, mirad precisamente cómo se corresponde incluso la cola con la parte posterior de la esfinge. Va por detrás, avanza un poco por el lateral, sube hacia arriba, la extensión de las patas delanteras también es igual de prolongada, lo único que varía prácticamente es la cabeza. Por tanto, si hemos estado hablando del reflejo de Orión en las pirámides, en estas que vemos aquí precisamente, no es de extrañar que precisamente esta gran imagen que hay allí fuera también algo relacionado con Sirius. Vamos a ver aún más cosas al respecto. Mirad también algo muy curioso, cinturón de Orión. Habéis visto que el cinturón de Orión, esas tres estrellitas que aparecían en lo que hemos mostrado en este vídeo de las constelaciones, aquí lo tenéis también representado. Y recordemos, como es arriba, es abajo. Si hemos visto Sirius, que es una estrella, pero también estaba representada en la Tierra justo al lado de las pirámides, en esa esfinge, mirad como en el cinturón de Orión de la constelación, una vez más, como es arriba, es abajo. Si a la izquierda vemos la nebulosa de Orión, como estaría ubicada con esas tres estrellas en su cinturón, nos damos cuenta, en la derecha lo vemos ampliado, nos damos cuenta con esa imagen central, como con civilizaciones tan antiguas, ya aparecía precisamente esa distribución. Pero me gustaría que os fijaseis también en la imagen pequeña de la izquierda, de estos relieves, donde precisamente parece que hay algo alado. Ya estamos hablando sobre el sol alado. Y muchas veces nos hemos pensado que eso era sencillamente el sol, una representación solar de adoración totalmente pagana, cuestión diabólica, pero aún hay más que todo esto. Y ya nos iremos dando cuenta qué es. Aquí vemos más ampliación de lo mismo para que veáis bien los detalles, cómo se corresponde una imagen sobrepuesta encima de la otra. Y centro espiritual del Zodíaco, ¿cuál es? ¿El sol? ¿Solo el sol? Mirad como en esta imagen, de alguien del que ahora vamos a hablar también, Danny Witten, aparece una comparativa entre los horóscopos, ya veis como una galaxia más o menos, en la imagen de arriba a la izquierda. Vemos también distintos objetos, utensilios, parecen copas como para beber, pero que seguramente también tenían otro tipo de servicios, que no eran precisamente solo beber y ya está. Y a la derecha, no sé si os dais cuenta también, de una imagen bastante parecida a lo que hemos visto en esos relieves de antes, ese sol alado. Pues mirad abajo a la izquierda, también como este sol alado está justo en el centro, ¿de qué? De todos los signos del Zodíaco. Y a la derecha, una comparativa más, de que precisamente lo que hay en medio sería Orión, tal como veis, a la derecha. ¿Es solo una hipótesis todo esto? Pues bien, vamos a seguir viendo más imágenes. Aquí tenéis lo que sería precisamente el centro de la nebulosa de Orión, y no sé si os percatáis de la similitud en los trazos, por decir algo, de las partes más blancas intensas, como serían este arquero que veis a la derecha, cómo se corresponde incluso con las alas extendidas. ¿Esto es solo un mito? ¿Esto es una casualidad? ¿O solo se parece? Mirad lo que vamos a ir encontrando aquí. Peter Goodgame, curioso nombre, curioso apellido, el descubrimiento de Giza, es este libro, dice algo muy interesante. Mientras vemos a la derecha esta imagen de la constelación, y cómo se refleja el cinturón de Orión en las pirámides, en el suelo, en Egipto, veamos qué nos cuenta él aquí. Así que una vez que se trajo de vuelta a la gran pirámide de Giza, la primera y la última incorporada restantes de las siete maravillas del mundo antiguo, que es el lugar de descanso de Osiris. La gran pirámide es en sí misma, no es sino una estructura dentro de una de las principales necrópolis, que fue diseñado de acuerdo a la disposición de la constelación de Orión, el gran cazador en el cielo. Mirad bien los nombres que se le dan a este gran cazador en el cielo de la constelación de Orión, Osiris, Gilgamesh, Nimrod. Como hemos intentado demostrar, dice él aquí, Osiris no es otro que el bíblico Nimrod, el cazador poderoso ante el Señor. Sorprendente. ¿Que Osiris sea el Nimrod que aparece en la Biblia? ¿Que haya esta correspondencia entre el cielo, la tierra? Vamos a ver más sobre todo esto. El origen de la cosmología masónica no es el templo de Salomón, sino la torre de Babel de Nimrod. Sabéis que normalmente la masonería habla mucho sobre Iram Abif, fundador del templo de Salomón o el constructor del templo de Salomón, como la sede básica de donde sale prácticamente la masonería. Pero en verdad esto no es así. El templo de Salomón no fue hecho como una cuestión masónica para nada, sino que era la providencia de Dios tal como lo ordenó. Pero en verdad, toda la cuestión cosmológica del que utiliza la masonería y el mundo oculto en general, no procede de allí solo, que allí también extrajeron cosas, sino que además procede directamente de la torre de Babel. ¿Cómo podemos ir mostrando todo esto? Mirad qué nos dice Génesis 10, del 6 al 12. Hace una descripción de los hijos de Noé. Y nosotros nos vamos a centrar en uno de los tres, Cam, que ya sabéis que fue precisamente el maldito de ellos. Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Ya veis que precisamente la tierra de Canaán, la que posteriormente fue dada la tierra, esta en concreto, al pueblo hebreo, pertenecía a los ancestros que eran precisamente el mismísimo Canaán, que era hijo de Cam. Por tanto, ya podemos imaginar que lo que allí se hacía, si era alguien que estaba precisamente en el lado oscuro de la cuestión, no iba a ser nada bueno. Entenderéis ahora por qué Dios hizo fuera esas naciones delante del pueblo hebreo. No, precisamente se estaban vinculando plenamente a todo lo satánico. Y los hijos de Cus fueron Seba, Avila, Sabta, Rahama y Sabteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedan. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ya veis, antes de él no hubo uno que fuera el poderosísimo, pues este lo fue, el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erek, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Bien, hemos de matizar que cuando se utiliza aquí la palabra vigoroso, cazador, mejor dicho, ¿a qué está haciendo referencia? ¿A que se dedicaba a cazar solo conejitos? No, la palabra utilizada tiene la connotación de que era un cazador de hombres, era un asesino impresionante, nadie lo podía parar. Y él fue ese poderoso cazador delante de Jehová, que este delante de Jehová vendría a ser como una oposición a Jehová. Por tanto, a veces se habla de Nimrod como el origen del sistema del anticristo. Pues bien, no solo es esto, mirad que lo que él empieza a edificar en su reino, ¿qué es? Babel. Ya sabéis, la famosa torre de Babel. Y que después termina de allí extendiéndose a otros lugares, ya veis, hacen más ciudades en la tierra de Sinar. Pero no se conforma con esto, mirad qué potencial tenía este hombre, sino que además va hacia tierras de Asiria y allí edifica Nínive, que posteriormente también salen los relatos bíblicos y que todos conocemos básicamente por Jonás, como va a advertirles por haber ido precisamente por los peores caminos que se podían llegar a hacer. Luego, no se conforma con esto, va también y va creando más lugares, más ciudades. En fin, si os dais cuenta, precisamente Nimrod es eso, un vigoroso cazador delante de Jehová que empieza un reino tremendo, que no se conforma en Babel, sino que se extiende y pasa también a Nínive, los dominios, que luego pasan a ser Asiria. Por tanto, cuando nos damos cuenta de toda esa mitología de ese entonces, de cómo desde allí se van fraguando lo que posteriormente pasan a ser distintas historias y que mucha gente actual las coge para decir, bueno, todo es cuestión de extraterrestres y, bueno, pues todo eso tiene una explicación y en la Biblia está esa explicación. No hace falta darle tantas vueltas y buscar tanta ciencia ficción, porque lo que está escrito, además, es muy claro y cuando vemos todo el proceso y más que veremos ahora, entenderemos que esto no es ninguna tomadura de pelo, que es una auténtica realidad. Mirad también que aparece en Génesis 11, versículos del 1 al 9. Tenía entonces toda la Tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Todos tenían un mismo idioma. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, me gustaría que cuando os recalco Oriente, esta palabra ya os vaya quedando en la cabeza, porque hoy no terminaremos de hablar de esto, pero sí el próximo día y veréis qué importancia hay precisamente en esta palabra Oriente. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, se salieron de Oriente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!